Hola, hola, ¿qué tal? Hola, amigos de Sinaloa en Línea, muy buenos días, estamos transmitiendo completamente en vivo a las afueras de las instalaciones de Red Focit, donde hace unos minutos se manifestaban vendedores de playa, estamos con Jorge, dirigente, dirigente de ellos, de los vendedores de playa, para que nos explique un poquito de lo que, de la problemática que tienen. Jorge, buenos días. Buenos días. No, pues, la gente que hizo los trámites aquí en las oficinas de Red Focit, para unos créditos desde junio, porque nosotros tuvimos una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico en junio, y nos dijo, para los vendedores, lo cual, pues, nosotros somos mucho más vendedores, y lo que solicitamos es una pequeña parte, lo que solicitamos tiene que ser unos 60 créditos, o menos de 60, lo cual, hoy vinieron a ver qué le ha pasado con el crédito, si lo autorizan o no. Varios sindicatos, como es nosotros, la Com, y la gente, entonces, si vinimos con la intención de que nos dijeran, nos destrabaran, ¿qué pasó con los créditos? Lo cual, el jefe de oficina, aquí nos dijo que, a más tardar esta semana, y si no, ya veíamos una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico la semana que entra, o nos trasladaremos a Cuyatán para ver cómo lo podemos hacer para que esta gente sea beneficiada con ese crédito. ¿Cuántos créditos fueron los que solicitaron, o cuántas personas son las que solicitan este crédito? Menos de 60 personas, menos de 60 personas, relativamente son pocos, para la gente ya que somos, ya que algunos, la mayoría, fuimos beneficiados por tantas federales, que si nos llegó el crédito ese, nos llegó el apoyo. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos digan sí o no de aquí en Red Focin, y que nos digan de parte el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizarraga Mercado, ¿qué pasó? Porque ya se terminan las vacaciones de verano. ¿Y no le ha llegado el crédito? No le ha llegado nada del apoyo, no ha llegado eso. ¿Y qué les dicen aquí en Red Focin? ¿Qué les dijeron? ¿O a qué solución llegaron? Bueno, el jefe de oficina, aquí es puro trámite, y nos dijo que esta semana se empezaban a otorgar. Vamos a ver qué nos resuelven esta semana. O sea que en esta semana ya les van a dar solución, ahora aparentemente. Aparentemente, sí. Que no saldrían todos juntos, pero sí se empezaron a salir. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues ahí ustedes tienen las palabras de uno de los dirigentes. Ya la semana que viene les darán solución y aparentemente les van a entregar el crédito que se les iba a dar. Que se les iba a dar. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de la transmisión en vivo. Quédate con nosotros porque tienes más información que conocer. Sinaloa en línea, noticias en tiempo real.